La resurgencia de Luis Arraes en la alineación de los Miami Marlins ha sido un alivio para los seguidores del equipo, quienes habían expresado preocupación por el lento comienzo del venezolano en la temporada. Arraes tuvo un inicio difícil en marzo, con estadísticas que reflejaban su desajuste en el plato. Sin embargo, a medida que avanza el mes de abril, el panorama ha cambiado notablemente para el jugador y para el equipo en general. Aprovecha tus conocimientos para apostar en línea en micasino.com. Regístrate y utiliza nuestro código Altuve para comenzar. Tendrás acceso a una variedad de opciones de apuestas deportivas. Juega y ganas dinero desde la comodidad de tu hogar. Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Además, participarás por una camiseta de Ronald Acuña. En el segundo enfrentamiento de la subserie contra los San Francisco Giants, Arraes tuvo una destacada actuación que contribuyó al éxito de los Marlins. En la séptima entrada, con las bases llenas y dos outs en el marcador, Arraes conectó un sólido cañonazo al jardín izquierdo, lo que permitió que dos corredores anotaran y ampliara la ventaja del equipo a 5x2. Este importante hit no solo aumentó su total de carreras impulsadas en la temporada a 3, sino que también elevó su promedio de bateo, 296, y su OPSA, 741, siendo el segundo más alto del line-up titular de los Marlins en ese juego. El rendimiento de Arraes en las últimas fechas ha sido impresionante, con un promedio de bateo de 370 en los últimos siete juegos. En entrevistas recientes, Arraes ha comentado sobre el periodo de dificultades que el equipo ha enfrentado, describiéndolo como un slump normal. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el equipo se mantiene positivo y enfocado en salir adelante. El partido reciente contra los Giants fue un ejemplo de la determinación y la calidad de juego que caracterizó al Miami Marlins del año pasado cuando lograron clasificar a la postemporada.